Y hay unas preguntas y ya les contestamos, porque... Entonces, déjame un segundo, que esto se va a estar aquí. Listo, ok. Muy bien, entonces, ya todos sabemos cómo se utiliza la plataforma. Si no sabemos cómo se utiliza, o de pronto no lo sepamos, pero digamos, si tienen dudas en cómo se va a utilizar, chicos, simplemente ustedes vayan a... Ustedes pueden ir aquí a... Bueno, pueden mirar las grabaciones web, las grabaciones que ya se han hecho con anterioridad. Los pueden mirar aquí en anuncios. En anuncios los tienen aquí, mira, esta es la conferencia de la actividad número 2. Esta es como una pantallita de YouTube. Y si ustedes siguen bajando, aquí en ver más, le dan clic acá. Ustedes siguen bajando y van a encontrar aquí la de la actividad número 1. Cuando terminemos, les voy a subir la de la actividad número 3 también. ¿Vale? Generalmente ya la deben tener lista para mañana. Entonces, ustedes pueden hacerlo de esa manera. De la otra manera que lo pueden hacer es contenido de curso, le dan proyecto y aquí dice online sessions. Sesiones en línea. Y después aquí hay otra carpetita que dice conferencia y recording, significa grabación. Le dan clic allí y mira, aquí está la actividad número 1, número 2 y cuando terminemos ya les va a aparecer la número 3. Entonces, ahí ustedes pueden darle clic y ahí yo les explico, ya les he explicado cómo se utiliza la plataforma, cómo ingresar a un lado, cómo llegar al otro y todo eso. ¿Vale? Ahora, lo que nos atañe hoy es la actividad número 3. Entonces, lo mismo. Igual que siempre. Aquí es el material de apoyo que ya sabemos que lo tenemos que estudiar porque ahí tenemos la información que necesitamos para las evidencias. Primero les voy a explicar qué es lo que debemos hacer en las evidencias y ya les explico qué es lo que deben hacer en el material de apoyo. Le damos clic a evidencias. En estas evidencias tienen que darle aquí la flechita de aquí abajo. Le damos siguiente porque esas son las indicaciones. Siguiente, aquí tenemos la primera. Es el foro, Family Members. En este foro, Family Members, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer un escrito, puede ser pequeño, un escrito pequeñito, describiendo dos miembros de su familia. Describiendo dos miembros de su familia, el que ustedes quieran. Dicen la edad, dicen su profesión, qué les gusta, qué no les gusta, lo que quieran compartir. Entonces, para hacer esta evidencia que es un foro, ustedes pueden hacerlo de dos maneras. Esa manera que acabamos de chequear, que es proyecto, actividad 3, actividad, hasta que lleguen aquí a foro y se van aquí a foro. Dice ver foro. Y eso los va a enviar a esta página. Bueno, a esta página. Y el que ustedes tienen que hacer es el que se llamaba, ¿qué? Family Members, mírenlo aquí. No es este, ni este, ni este. Es el de aquí, que dice Family Members. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos aquí a responder. Le damos a responder y aquí respondemos. Entonces, aquí escribimos. Ahí ya sus compañeros ya han contestado, algunos ya han contestado. Miren, están estos escritos. Unos pueden ser más largos, otros pueden ser más cortos. Ustedes escriben como se sientan cómodos. ¿Ok? Describiendo. ¿Ok? Puede ser uno cortico, puede ser uno largo, como ustedes prefieran. ¿Vale? Entonces, esa es una forma de hacer el foro. La otra forma, que es la más fácil. ¿Ok? Como ya sabemos que tenemos que hacer un foro, pues fácil. Le damos clic a foro aquí. Le dan, aquí dice un título foro. Le damos click y nos va a llevar exactamente a la misma página. Le damos aquí, de nuevo, responder. Y describimos a dos miembros de la familia. Entonces, lo escribimos acá. Y automáticamente aquí le damos responder. Le doy responder. Me va a parecer que sí. Que sea, la publicación ya está hecha. Le doy a aceptar. Y miren, este es mi foro. Le voy a responder. Yo lo voy a borrar. Pero vale. Así lo hace. Y ya. Entonces, ahí simplemente descubre, describir a dos personas. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo. También tienen ejemplos de sus compañeros. Entonces, esa es la primera actividad que tienen que hacer. De la actividad número tres. Vámonos a la siguiente. Entonces, contenido de curso. Proyecto. Actividad número tres. Actividad número tres evidencias. Ya hicimos el foro. Ya lo subimos. ¿Ok? Ahora subimos a la siguiente. Aquí dice Family Likes and Dislikes. Esa es una alerta que te faltaba a ti. Entonces, Family Likes and Dislikes. Tienen dos formas. Le pueden dar al de arriba. O le pueden dar click al de abajo. No importa, es el mismo archivo. Le damos click y nos va a bajar un archivo. Este archivo, generalmente aquí, es un archivo PDF. Algunas veces le descargan un archivo de Word. Están diciendo aquí Family Likes and Dislikes. Gustos y lo que les guste y lo que no les gusta a la familia. Entonces, lo que les están pidiendo aquí es que graben, se graben ustedes describiendo su núcleo familiar. ¿Vale? Entonces, describiendo su parentesco. El parentesco así es su papá, su mamá, su tío. O sea, todas las personas que quieran describir y describen qué es de ustedes. Pueden decir el nombre, de dónde son, su profesión, qué les gusta y qué no les gusta. Es una orden. Así como siempre les he comentado en las últimas conferencias, yo aconsejo que ustedes vayan aquí, www.bucaro.com. ¿El por qué? Porque esta aplicación o esta página de internet a ustedes les va a generar un link. Y cuando vayan ustedes a subir su tarea, pues no va a ser pesada porque ya va a estar guardada en internet. Entonces, ustedes vienen a enfocarlo aquí y le dan clic a esta bolita. Les voy a copiar eso en el chat. Le dan clic aquí y quiere decir que ya se están grabando. Y ustedes empiezan a describir a su núcleo familiar. ¿Verdad? Cuando ya creen que estén listos, le dan parar. ¿Sí? Y aquí le dan guardar, compartir. ¿Bien? Y nos aparece esto. ¿Sí? Esta dirección. Le damos aquí en este cuadrito o lo copiamos como quieran, pero le damos al cuadrito y eso no lo copia. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a un documento Word, de Microsoft Word, pegamos el link y listo. Y lo subimos. ¿Vale? Entonces, esa es la otra evidencia. Entonces, aquí ustedes van a tener en el archivo que estábamos mirando, un segundo en este, tienen unos ejemplos también. ¿Ok? Inclusive les dan unas plantillas, por decirlo así. Entonces, dicen, she is my. Pues aquí voy a colocar, ella es mi. Pues mi mamá o mi hermana o mi tía o mi abuelita, lo que ustedes quieran. Y ustedes van completando. O si no, lo pueden decir con sus propias palabras, que es mucho mejor. ¿Vale? Entonces, aquí van describiendo a su miembro, a su núcleo familiar. En un audio, lo guardan en un documento, Word, puede ser, pegan el link ahí, si quieren colocar unas fotitos está perfecto, y lo suben. Y ya está. ¿Por dónde lo subimos? Por el mismo lugar. Miren, Evidence, Family, Slides and Dislides, ya lo hicieron, ya lo desarrollaron, lo guardaron en su computador, y le dan aquí en este botoncito como café. Ya vamos a click acá, ver evidencia. Y ahí nos va a aparecer a juntar archivo, lo mismo de siempre. Va a aparecer a juntar archivo, y lo adjuntamos, y ya nos quedó la evidencia. Ustedes van a enviar un email diciéndoles su evidencia fue enviada exitosamente. Muy bien. Ahora, esa es la otra evidencia. ¿Qué? El siguiente, dime. ¿Pueden preguntar cómo se llama la página para grabar? Vúcaro. Vúcaro. Mira. Eso, Vúcaro. V-O-C-A-R-W-O. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, si ustedes graban el audio con su celular, que también lo pueden hacer, o lo pueden hacer con WhatsApp, y está perfecto. Pero entonces después, cuando ustedes lo vayan a subir a la plataforma, es más difícil. Mientras lo bajan, lo descargan de su celular, el celular muchas veces guarda unos formatos que solo los pueden mirar por los celulares. Entonces, cuando yo les vaya a calificar por el computador, no voy a poder escuchar el archivo. Hay veces el archivo es pesado y no les subo. En cambio, así es un link, lo copian, pegan y ya. Es más fácil. Pero obviamente, con la forma que ustedes quieran. Entonces, aquí teníamos... Hola, me disculpa, te interrumpo. Cuéntame. Bueno, es algo sencillo. ¿Cómo puedo observar los comentarios o las observaciones que hagas de las evidencias que hayamos subido? Te tienes que dar clic a tu evidencia. Le das clic a la evidencia que enviaste y ahí te va a aparecer comentario. Le das clic allí y automáticamente ahí ves lo que yo te las escribo. Listo. Bueno, gracias. Sí, ahí le tienes que dar por... le das por calificaciones. O simplemente le puedes dar por evidencias. Entonces, mi plataforma es un poco distinta de ustedes. Pero en evidencia a ustedes les va a aparecer aquí las evidencias que ustedes han enviado como con cuadraditos. ¿Bien? Y ahí les va a aparecer como un clip que es la evidencia que ustedes subieron y abajito va a aparecer comentario. y automáticamente van a tener algo como esto. ¿Tú fue una pregunta? Dime. ¿Cómo hace uno para saber si las evidencias fueron enviadas o no? Generalmente les envían un email cuando la evidencia se envíe. Cuando ustedes envían una evidencia les reciben a su email uno que dice su evidencia ha sido enviada con éxito. Eso es como lo primordial. Segundo, yo estoy enviando unos archivos Excel en los cuales ustedes pueden mirar cuáles ya recibí ya se calificaron y cuáles no. Entonces, de acuerdo a eso pues ustedes van chequeando eso. Ah, ya les he. ¿Si recibiste el archivo? Sí. Sí, señor. Sí, eso. Entonces, ahí lo pueden mirar. Por lo menos es algo así. A ustedes les va a aparecer pero solamente uno. A mí me aparecen todos ustedes. Si ven, aquí está la calificación, aquí está su evidencia y aquí si ven como esta burbujita se le dan click allí y ahí les aparece ¿qué es lo que yo les escribí? Aquí les aparece. Ah, bueno. Y les vuelve a aparecer su archivo. Por favor, tienen que estar súper pilos de que sí suben algún archivo porque algunas veces quizás por hacerlo rápido envían, colocan enviar pero sin archivos o suben el archivo o suben el archivo en blanco o cosas así. Entonces, verificamos ya. Listo. Gracias, profesor. Perfecto. Entonces, bueno. Sigamos acá. Estamos en la actividad número tres. Miren que siempre para llegar a ese punto es lo mismo. Contenio de curso, proyecto, actividad tres, evidencias, las flechitas, dónde están, ya ven, para mili-likes y ya sabemos. Ahora la última, que es la última es interactive activity. Recuerden, hasta ahorita que tenemos que enviar para esa actividad número tres, el foro, describir a dos miembros de la familia, familias y dislikes, describir en un audio el núcleo familiar, ¿bien? Y la tercera, hacer esta actividad interactiva. ¿Qué hacemos? Le damos clic aquí a ver a Scorn y aquí va a ser, le vamos a dar clic a Next, aquí le vamos diciendo sobre la actividad y las instrucciones y aquí tienen que ser como su árbol genealógico. Es súper fácil. Entonces, ustedes tienen aquí estas tres personas ya, existen y se las da. Tienen tres oportunidades de fallo. Y aquí ustedes tienen la descripción de esas personas. Cada vez que yo muevo mi mouse sobre alguno de los cuadraditos me va a decir de qué no estoy hablando. Por lo menos aquí dice, por lo menos, dice aquí dice. He likes animals, he loves birds and dogs, he is my mother's father. Entonces, a él le gustan los animales, él ama los pájaros y los perros, él es el papá de mi mamá. Entonces, de estas fotos, ¿cuál será? Estamos hablando del abuelo. Entonces yo digo, ay no, mira, es este. Pues me va a aparecer, si escojo mal, me va a aparecer un árbol rojo o una crucecita sobre el árbol. Pero si yo coloco el correcto en el lugar correcto, va a aparecer esto. Este es el lugar correcto para la foto. Y así lo hago con ellos. Y cuando lo haga con todos, ya me quedó lista la evidencia y esta se envía solita. Así que no se preocupen, esta sí se envía sola. Esto les va a aparecer, ok, muy buen trabajo, porque es muy buen trabajo, ánimo. Y ya. Entonces ya salen, pueden cerrar la página y listo. Y esas son todas las evidencias de la actividad número 3. Yo aconsejo que si pueden hacer de una vez la 3 y la 4, perfecto. Pero bueno, ustedes lo van manejando como que vean más cómodo. Ahora bien, estas son las evidencias que debemos hacer. Ahora, ¿qué tenemos que saber para hacer esas evidencias? Entonces, estábamos dándole click aquí a actividad número 3. Pero ahora vamos a estudiar el material. Le damos aquí a dar donde dice Materials and Support Materials. Que ese es el material que tenemos que estudiar, pues, para poder desarrollar las evidencias. Le damos click a la flechita. Y aquí nos aparecen estos dos. Recuerden, siempre, como les he dicho, siempre le vamos a dar el que dice versión descargable. Le damos acá. Y aquí nos aparecen los temas que nos va a explicar el material. Ok, que contiene el material. Aquí nos dice Talking about family if you are related by blood ties. Ok, y aquí les aparece en español. En inglés el tema y en español. Inglés, español, inglés, español, todo. Lo que es el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3, ok, el punto número 4, bueno, de por sí, todos los puntos. Del punto número 1 al punto número 5 generalmente es vocabulario. y ya está. ¿Vale? Ahora bien, del 1 al 4, del 5 como tal, si hay explicación gramatical un poco, pero el resto es simplemente memoria para decir cómo se dice padrastro, cómo se dice hijastro, cómo se dice suegro, suegra, hija, hija, toda esa cantidad de palabras, eso sí es, estudio el material por parte de ustedes. Entonces, ustedes toman su material, miren aquí, en inglés y en español, ustedes bajan, siguen estudiando, y aquí tienen el material para que ustedes vayan. Doctor, ¿qué es lo que me da? ¿Tiene? Puedes silenciar a Walter, es que se interfere con la... Listo, perfecto, miramos. ¿Quién está? Ay, sí, Walter está... Listo, uy, sí, listo, gracias. Perfecto, muy bien, mucho mejor. Ok, entonces, ahora tenemos aquí, gramática como tal, el punto número 5, ¿sí? Porque miran, los primeros puntos, el 4, el 3, el 2, es puro y físico vocabulario, ¿vale? Ahora tenemos la gramática, la gramática aquí, como se dice like, significa gustar, algunos de ustedes ya lo saben, algunos de tonto no, y para decir el negativo, se dice, don't or doesn't like, esto no es que sea solamente con el verbo gustar, que es like, es gustar, sino con todos los verbos que ustedes quieran, ok, así que si nos acordamos cómo utilizar el do y el das, en negativa, nos va a ayudar un montón, porque así se utiliza en todo el presente simple, el presente simple generalmente es cuando uno dice las cosas rutinarias que uno hace en la vida, entonces yo veo televisión, o yo no veo televisión, él trabaja, ella no estudia, todo eso, lo utilizamos con presente simple, o sea, con do y con das, entonces, les voy aquí compartir una pantallita para darles explicación, muy bien, entonces, ustedes tienen, que inclusive esto ya también lo había explicado en la conferencia anterior, ok, así que en la conferencia anterior ustedes ya tienen esta explicación más o menos, en inglés, ¿qué es lo que pasa? aquí les voy a explicar un poco más rápido, en la conferencia anterior, que la pueden ir a mirar el video, está un poquito más desglosado, en inglés ustedes tienen unos objetos, que son estos, I, we, you y they, que para este momento espero que ya todos conozcan, I es yo, we nosotros, you es tú, usted, ustedes y vosotros, they es ellos o ellas, he es él, she es ella, él se refiere a un objeto o a un animal, uno solo, no varios, uno, si fueran varios sería de él, ahora bien, los verbos, en este caso vamos a utilizar el verbo like, ok, un momento, lo vamos acá, ok, vamos a utilizar el verbo like, que es gustar, like, es gustar, cuando estén utilizando la palabra he, la palabra she, la palabra it, a este like, toca colocarle una s, ok, y ya está, ¿por qué? porque así es la, la, la conjugación, en español hay más conjugaciones, porque ustedes dicen, él come, nosotros comemos, o digamos, él come, nosotros comemos, ellos comen, termina con en, con hemos, con e, con es, pero en inglés, solamente es una sola conjugación, en español hay un montón, en inglés es solamente una, ok, y ya está, pero es solamente para oraciones afirmativas, una oración afirmativa es cuando uno dice que la gente lo hace, y ya, ok, cuando se hace algo, entonces a él le gusta, entonces he likes, a mí me gusta, I like, es solamente ese contarse a las personas, pero ahora bien, ¿qué pasaría si quisiéramos decir, que a él no le gusta? es mucho más fácil, ¿por qué es más fácil? porque con el verbo ya no tenemos que colocarle ese a nada, es el mismo verbo para todas las personas, sino que necesitamos una ayuda, y la ayuda es un verbo, un auxiliar se llama así, es una palabrita, y aquí sería doesn't, y aquí sería don't, y eso se hace la negación, entonces no significa nada en este momento, entonces decimos, a él no le gusta, he doesn't like, a ella no le gusta, she doesn't like, a esto no le gusta, it doesn't like, o sea, porque con he, con she y con it, utilizamos este does, este n' t es el not, pero es como si esta o se fuera adelgazando, se fuera adelgazando, se fuera adelgazando, hasta que se convierta en un n' t, ¿ok? y esto se le pega acá, mírenlo acá, es el mismo, ¿ok? es el mismo not, y pasa lo mismo aquí, mire, este n' t es este, ¿vale? muy bien, entonces, en este caso, ustedes dicen, he doesn't like, or I don't like, ¿ok? o we don't like, o you don't like, o they don't like, cualquiera de estos, lo utilizamos, ¿bien? y ahí están diciendo que no les gusta, y ya, no es más, pero ¿qué pasaría si ustedes quieren decir, es un, eh, una pregunta, ¿ok? es súper fácil, porque son las mismas dos palabritas que les acabo de decir, el like no va a cambiar, pero las ponemos aquí antes, antes era don, como das en aquí, ahora lo ponemos aquí antes, das, y eso hace automáticamente que se vuelve una pregunta, y aquí era do, y se vuelve una pregunta, ¿ok? entonces, si vamos a decir, te gustan los deportes, decimos, do you like sports, a ella le gusta el espagueti, does she like spaghetti, ¿ok? esos son gustos para expresar gustos, ¿ok? y pasa lo mismo con todos los verbos que ustedes se imaginen, ¿ok? como dislike, dislike, like, ¿qué es? que no le gusta, entonces, se pueden decir, dislike, aquí también, pueden decir, a ella no, o a ella, no le gusta, podemos decir, she dislikes, ¿ok? porque miren que no tiene ni pregunta, ni negación, ¿ok? dislikes, le colocamos aquí, o porque estamos he con chic o con él, o aquí, I will you date, colocamos dislike, y ya está, ¿vale? y así con todos los verbos que ustedes quieran, el que quieran, ¿ok? no, no importa, con trabajar, con estudiar, con ver, con lo que quieran, ¿ok? va a manejar, casi que lo mismo, ¿ok? ahora bien, ustedes tienen, aquí miren, lo tienen acá, dicen, she does not, ¿ok? que sería lo mismo, he doesn't, she doesn't, y aquí tienen la explicación gramática, lo mismo que estábamos mirando, miren esta negativa, esta parte, y después van a tener contextualization, recuerden, contextualization es, ¿qué va a hacer con esa gramática? se estudiaron, en un, en una, en unos ejercicios reales, y aquí, esas chicas están hablando, están presentando a su familia, entonces van a volver a ver, el vocabular, y siguen y verifican todo eso, y tienen práctica, miren, tienen práctica acá, ahora bien, en este caso, ustedes siguen, y tienen ejercicios, para que ustedes los van desarrollando, estos no los tienen que enviar, ¿ok? estos no son de envío, ahora, les voy a chequear, un poquito del vocabulario, entonces, en cuanto al vocabulario, de la familia, ustedes tienen todo eso en el material, pero ustedes pueden aprenderse, los primordiales, lo del núcleo familiar, father, ok, mother, father, mother, sister, ok, brother, son, and daughter, ok, cuando ustedes dicen, father es papá, mamá, hermana, hermano, hijo, hija, ok, estas son las primordiales, que nos tenemos que aprender, ¿por qué? porque casi todas las otras palabras de familia, tienen esta raíz, ok, ejemplo, si ustedes van a hablar de la familia de su novia, o de su esposa, o de su esposo, ok, la familia de esa persona que ama, entonces, en esta parte, simplemente van a decir, cualquiera de estas personas, y le colocan la palabra in-law, esto quiere decir que ella es de la, de la persona, de su novio, de su novia, ok, ¿por qué? porque father in-law es suegro, mother in-law es suegra, sister in-law, cuñada, brother in-law, cuñado, si dicen son in-law, eso sería nuero, no, nuero no, se dice yerno, y daughter in-law, se dice nuera, simplemente, las mismas palabras con la palabra in-law, y ya quedó, ok, sería de la familia, de la esposa, de la novia, del novio, del esposo, muy bien, ahora, eso lo tienen todo en el material, vale, si no, después pueden parar el video, luego el tema, ahora, si ustedes quisieran decir, que su mamá, y su papá, quizás se divorciaron, entonces, después ustedes se fueron a vivir con alguno de ellos, ok, digamos, se fueron a vivir con su papá, ok, y su papá consigue una novia nueva, ok, entonces, esa novia nueva, no es su mamá, esa novia nueva, sería step, este step, es de la nueva persona, nueva persona, ok, en su familia, cuando, digamos, sus papás están divorciados, ¿por qué? porque stepfather sería padrastro, stepmother sería madrastro, stepsister, hermanastro, stepbrother, hermanastro, stepson, hijastro, stepdaughter, hijastro, ¿sí? entonces sería de esa nueva persona, le colocamos la palabra step, y miren, lo mismo, permiso, ahora, eso, ahora tienen otro, que es la palabra got, como la película, el padrino, entonces sería godfather, padrino, godmother, madrina, ok, godson, sería ahijado, goddaughter, ahijada, y listo, miren, miren que no les estoy cambiando nada de esto, simplemente les coloco las palabritas, que se necesitan de más, bien, y así, y esta es como a grandes rasgos la explicación, de lo mismo que ustedes tienen en el material, que tienen chequear, tienen que chequearlo, ¿vale? muy bien, ahora, voy a explicar otra cosita aquí, que ustedes tienen de posesivos, ok, para decir mi papá, mi mamá, su hermana, ok, entonces ustedes saben que ustedes tienen la palabra he, she, it, I, we, you, and they, que estos son los sujetos, entonces, si uno va a decir, él, o sea, digamos su, digamos que estamos hablando de él aquí, y vamos a decir su hermana, o su perro, o su gato, o su televisor, su de él, ok, vamos a decir his, his y lo que quieren colocar, su carro, his car is nice, su carro es, bueno, es genial, es bonito, ahora, su de ella, vamos a decir su carro es bonito, pero de ella, entonces decimos her, ya no es his, porque his es de su, pero de él, his, her es su, de ella, entonces digamos, su motocicleta, o su bicicleta, her bike is good, ok, it, colocamos it, sin apóstrofe, ustedes dicen esto, significa it is, eso significa esto es, ok, entonces eso no nos funciona, se pronuncia igual, it's, y it's, pero sin apóstrofe, es el posesivo, y si vamos a decir, su, no sé, estamos hablando de la casa, decimos que sus ventanas son grandes, entonces, it's windows, windows are big, ok, puede ser aquí plural o singular, no hay problema, it's door is small, ok, si bien, sus ventanas son grandes, su puerta es pequeña, hablando de una casa, si vamos a hablar de me, decimos my, nuestro decimos our, you decimos your, tengan cuidado porque la palabra esta ere hace cambiar totalmente, es muy distinto decir you a decir your, y aquí decimos they, they are, y lo mismo, entonces colocamos el posesivo acá, posesivo, o sea, estos son los posesivos, y aquí, que le pertenece a esa persona, entonces, mi cabeza, entonces, mi cabeza, my head, nuestra familia, our family, su hermana, your sister, y ahí le colocan lo que ustedes quieran, your sister is nice, our family is lovely, my head is big, their cars are beautiful, y ustedes colocan lo que quieran, bueno, entonces, esto es una manera de decir los posesivos, como tenemos que decirlo en nuestra familia, puede decir, mi mamá es linda, entonces, yo digo, my, my mother is beautiful, y así, bien, hay otro posesivo, ok, igual, tengan las explicaciones, estas van a quedar en video, vale, para que ustedes las vuelvan a chequear, miren, sean curiosos, miren explicaciones en internet también, porque muchas veces, como el tiempo es corto, las explicaciones van a aparecer un poco rápido algunas veces, ahora bien, imagínense chicos, que ustedes quieren decir, aquí ustedes pueden decir, mi mamá, my mother, pero si van a decir, la mamá de Felipe, ok, entonces, es muy fácil, le dicen al dueño, por decirlo así, al dueño le colocan una S, entonces, el dueño es Felipe, ok, entonces decimos, Felipe, en inglés colocamos, Felipe, y aquí le colocamos mother, aquí estamos diciendo, Felipe, mamá, pero yo quiero decir, la mamá de Felipe, entonces, es la mamá de él, a él, le coloco una apostra, F y una S, y ahora sí, ya estoy diciendo, la mamá de Felipe, cuando le coloco al dueño la S, ok, ahora, el carro de Felipe, le coloco aquí car, el hermano de Felipe, el hermano de Felipe, entonces, Felipe, mother, Felipe, car, Felipe, brother, y así le colocamos la S a la persona, y es lo mismo, ya no voy a decir que es la mamá de Felipe, sino la mamá de mi hermana, es lo mismo, en vez de Felipe, que es el dueño, pues digo, mi hermana, y ya está, es my sister, pero me falta la S, entonces, apóstrofe S, my sister's mother, la mamá de mi hermana, ok, o voy a decir que es, ya no es la mamá, voy a decir que es el hermano de mi mamá, entonces, vamos a colocarlo aquí, listo, vamos acá un poco, vale, entonces voy a decir que es el hermano, mira que yo lo tengo acá, entonces colocamos aquí de nuevo, brother, y es el hermano de quién, es el hermano de quién, voy a colocarlo aquí, entonces coloco el hermano de, y aquí le colocamos la persona, a la que yo quiero, es el hermano de mi mamá, entonces colocamos, my mother, pero aquí está mal, porque yo estoy diciendo mi mamá, hermano, pero yo quiero decir, el hermano de mi mamá, entonces digo, my mother's brother, ok, y esto es lo que ustedes encuentran, en la evidencia que estábamos mirando, recuerden que estábamos mirando la del árbol genealógico, que era la evidencia interactiva, vamos en la 3, ustedes van aquí rapidito, aquí la de las, es esta, ok, tenemos scorn, que tenían que ser el árbol genealógico, y aquí nos aparecía, cuando le damos click aquí, miren, si yo le daba aquí al abuelito, si ven, miren que aquí la tienen, en esta parte de arriba, aquí, aquí donde dice, he likes animals, he loves birds and dogs, he's my mother's father, ¿cierto? entonces en este caso estoy diciendo, él es el papá de mi mamá, ok, he's my mother's father, ok, entonces el dueño tiene la S, y así ustedes pueden leer y entender, mira, aquí dice, mother's mother, aunt's husband, el esposo de mi tía, ok, la hermana de mi mamá, siempre como que de, de lo último, hacia lo anterior, ok, aquí me refiero, sister es lo último, y mother está anterior, entonces decimos, mother's sister, hermana de mamá, ok, aquí sería, husband, aunt's, esposo de tía, father's mother, papá de mamá, mother's mother, mamá de mamá, sister's brother, hermano de hermana, y así, así ustedes los van a utilizar, vale, entonces, eso es lo que tenemos con posesivos, vale, si les da curiosidad, esto se llama posesivo sajón, si lo pueden chequear por internet, pero pues, esta es la, la explicación de esa gramática, y eso es lo que deben estudiar ustedes en su material, para desarrollar estas evidencias, y como les decía, si ustedes quieren desarrollar los de la unidad 4, perfecto, adelante, los pueden desarrollar, simplemente van a las evidencias, ok, les damos aquí, empezamos, esta no la hagan, wiki, no se hace, ok, hacen esta interactiva, después hacen outfits and likes, ahí lo que tienen que hacer, es en una presentación de PowerPoint, que ustedes descargan aquí, describen, colocan una fotito, y describen que tiene puesta esa persona, y que le guste y que no le guste, y ya, y aquí tienen que hacer una grabación de un audio, ok, les van dando las instrucciones, es súper fácil, la verdad, ok, muy bien, muy bien, entonces, esa sería la idea con estas, listos chicos, entonces ya sabemos cómo enviarlas, recuerden, todas las evidencias se envían, por el nombre de la evidencia, digamos consolidation, pues tendríamos que enviar esa, consolidation, y le damos ver evidencia, o la evidencia que ustedes quieren, actividad 3, evidencia 3, digamos, se van a enviar, esta que es, family likes and dislikes, pues se van a ese punto, ver evidencia, y la envían, y listo, yo les voy a estar, les envío, esta, semana, y la siguiente, les voy a enviar, los archivos de Excel, después ya, no se los envío, entonces, los que ya hayan hecho las evidencias, pues ya van a saber, los que no, pues saben hasta que termine el nivel, vale, en cuanto a los archivos de Excel, listo muchachos, entonces, abro preguntas, que dudas tengan, si tienen alguna duda, si tienen alguna duda, cuentan. Perfecto.